Las ligeras no están tan fuertes ahora, los silenciadores ahora no te quitan daño Entonces están bien, pero vamos, freno de boca a tope Mira, leé porque han cambiado, las empuñaduras ya no, hay unas que te hacen recargar más rápido O sea, hay un montón de cambios en ese aspecto Hichalo porque lo han actualizado y lo ponen O sea, hay algunas empuñaduras, la vertical Hay una empuñadura nueva que nadie usa Las rankings del XDFan van a estar bien porque son 4x4 Porque las públicas son un poco caóticas Te vas a colgar ahí donde conmigo, ¿no? Sí Porque yo competo y en este mapa toque Bueno, tengo el dron y cada rato disparo Acá se la falle de fuego ¿Dónde está esa? Muerta El punto está limpio yo creo, ¿eh? Vamos O sea, había un ascensor Bata, bata Nada, nada Chivil, chivil Yo tranquilo Mira, Elvis ha puesto el pecho Quita Igual salta por ahí Ten cuidado Me lo he dicho Me lo he dicho Se queda sin tiempo ese dog De todas formas GG Último miembro de los enemigos Vivo Que encima están los caches, tío Sí, entró Se habrá quedado ahí guardando KD Mira, el dog Yo creo que el dog no le daba tiempo a volver Y tenemos la info de que está rotando y tal Se va para No se me va Estaba en ascensor la última vez Que se la ha visto Que grita tanto la Twitch en latino Tal cual, ¿eh, Fiverr? Bueno, realmente Ubi no tiene estadísticas más que Ay, mira, ¿vale? Cuarto uno de arriba Kite, quitaos Vale, pues Kite está en punto Y Azami también El último no sé quién es Doc está en punto Están todos en punto, ¿vale? Los tres A no ser que se hayan subido en este rato Fiz abriendo Aquí es igual El servidor está Nadie Te digo, Puma, no hay nadie en A Hay uno en dinero Nadie en pasillo rojo Uno en garaje Y el otro en B Garaje B y dinero Dinero Bonito Ahí está ¿Cómo? Ay, yo creo que lo habían matado Con la primera ráfaga Me caí Abierta la mira Localizaron la bomba Te va a poner otra mira No hay nada No hay nada aquí Qué raro La pola, mira Escuchad La mira Ha reforzado la rotación El plantena es No le entra la segunda No hay nada No hay nada Son pin 3 Arriba o abajo Arriba Llegó a la pared justo La alivia arriba del todo, tío No, tío No Hostia Es que claro Los servidores tienen la hatch Medio abierta Tienes el defu Vente para el garaje Si no, David Es que no sé dónde estás Soltó el CEDAX Solo queda un agente del equipo aliado Como sabe que esto ya hay Sí Sí, sí A ver, me cae de 10 El Bibi va por escaleras Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Quedan 5 segundos Los agrados fueron eliminados Que no bache, todavía No les hagas caso Que están mintiendo estos Nada, abortamos Hay que reforzar por lo menos la brecha Reponiendo cargador Faltan 5 segundos Los atacantes encontraron una bomba Hazte lo de la famisora Que te... Pérdeme las ventanas, por favor Hay que recoderarme Muerto, blabber Hay otro en el rappel largo ¿Tú estás afuera, no? Sí ¿Lo ves? Perdona Eh, oscuro, oscuro ya Fuck Oscuro, 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 oscuro David San ¿Está fuera de oscuro? Tira a granada Va a romper la camp Tiene este 4 Si no, gasta lo de puma Sigue en oscuro el back Yo creo Está en oscuro creo Se ha salido creo Creo, no lo sé Ah, y ahora le veo Con esos agujeros Está afuera creo, eh Casi seguro Está afuera, está afuera Dentro de... La maquina Sí, por meeting Exterior de meeting Ahí la derecha a tu izquierda En la maquina esa Toma Toma ¿Ya? Si no rompieron la camp Mira si han roto la camp De main David Dos, dos azul La Ivana y la finca Era un mini rush Pues la hatch esa Bien vista Los atacantes localizaron una bomba Protéjanla Tate quieta, coño La Ivana en azules Tío Y los otros están Rapper de main Acaba de bajar a main Con la caraboya Cuidado trampilla de dinero Se ha cruzado Apunta más agro a la trampilla Desde la ventana Y está doble Desde ahí atrás Ahí está Sí, sí, sí Porque el otro está en azul Se ha cruzado Abra, sensor, un pavo Está corriendo para main Creo, cuidado Epis Está aire, está aire Dronea a la Ivana Mete drone en la bomba Se da Como visto Ha cruzado Ahora sí No, 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 no Está a la izquierda de la brecha Paso un tiempo Injured Ah, esa está muerta Blanca o ascensor Moni, 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 moni Jeje Un pesito No, 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 no 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 No, no, no